Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Vázquez, soy nutrióloga clínica y coordinadora del servicio de nutrición clínica del Hospital Galenia. El día de hoy quiero platicarles un poco sobre los beneficios de la lactancia materna. Bueno, estos beneficios son por igual, tanto para el niño como para la madre. La lactancia materna es una de las experiencias más naturales y beneficiosas que pueden tener madre e hijo. La lactancia materna proporciona la nutrición esencial a los recién nacidos y obviamente promueve un vínculo emocional importante entre los niños y sus madres. La lactancia materna representa la combinación ideal de nutrientes que requiere un pequeñito que acaba de nacer. Esta contiene una combinación de proteínas, grasas, lípidos, vitaminas y minerales esenciales e ideales para la digestión y el metabolismo de un bebé que acaba de nacer. La lactancia materna proporciona un alimento que le va a poder dar a los bebés la mejor digestión posible, la mejor absorción y obviamente también la mejor tolerancia. La leche materna, a diferencia de los sucedáneos de leche para los recién nacidos, tiene una composición muy diferente. La leche que de repente prescriben los médicos de botecito, que es la típica que le preparan a los bebés, es leche que está hecha a partir de la vaca. Entonces, esta no proporciona los nutrientes ideales ni la mejor digestibilidad para los bebés. Es por eso que siempre vamos a promover que un bebito reciba la lactancia materna y que solamente se promueva el consumo de leche de sucedáneos en caso de ser necesario. O sea, siempre vamos a tratar de indicarle a la madre que la lactancia materna debe de ser como el alimento por elección. Algunos de los componentes idóneos de la leche materna son el contenido que tiene de anticuerpos y células inmunitarias. Obviamente los sucedáneos de leche materna jamás podrán tener este contenido. Y si nosotros pudiéramos observar, por ejemplo, en el microscopio la leche materna, ahí podríamos darnos cuenta que es un tejido vivo. Ahí veríamos estos componentes de los anticuerpos y células del sistema inmune que le van a proporcionar al bebé protección ante infecciones, le van a ir formando un sistema inmunológico adecuado y esto le va a permitir un mucho mejor desarrollo y una menor incidencia de infecciones, sobre todo al inicio de su vida. También sabemos que la lactancia materna ayuda a que los bebés a largo plazo tengan mucha menor predisposición a enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la diabetes tipo 2, la obesidad y algunas formas de cáncer infantil. Igualmente, la lactancia materna proporciona ciertos temas que van a beneficiar el neurodesarrollo de un bebé. Por ejemplo, en cuanto a la composición de la leche materna, es rica en componentes como los ácidos grasos poliinsaturados, los omegas, que van a ayudar a que el cerebro del bebito se desarrolle de la mejor manera posible. Y obviamente esto le da un plus en todo el neurodesarrollo del bebé. Hay estudios que nos hablan sobre las diferencias que hay en el neurodesarrollo y en la cognición de los niños que fueron alimentados con lactancia materna versus los que no, y se ha encontrado que los niños que recibieron lactancia materna suelen tener coeficientes más altos, suelen tener un neurodesarrollo mucho más normal y adecuado y tener como menos problemáticas asociadas a esto. Esto también se da, por ejemplo, todo el proceso de la succión, o sea, no nada más por los nutrientes, sino también por la experiencia física y anatómica, también le confiere un fortalecimiento en la musculatura en general de su cuerpo, principalmente en su mandíbula y todo eso, pero está relacionado también esta habilidad física con una integración sensorial mucho mejor. Obviamente la lactancia materna no solo le confiere beneficios a los bebés, sino que también a la mamá. Durante la lactancia materna, sobre todo en el primer mes, en las primeras dos semanas de vida del bebé, la madre secreta suficiente oxitocina que le va a ayudar a que el útero pueda contraerse y llegar de nuevo al tamaño normal que tenía previo al embarazo y esto va a reducir el riesgo de sangrado posparto de las mamás. Obviamente su recuperación va a ser mucho más pronta y también se ha visto que a largo plazo disminuye la posibilidad de presentar cáncer de mama ovario y de desarrollar osteoporosis en etapas como ya más avanzadas de vida. Y esto pues sí es un impacto en la salud de la madre súper benéfico. Tenemos algunos otros beneficios que también son súper importantes. La lactancia materna podríamos decir que es una alimentación ecológica, porque no vamos a estar utilizando latas que después vamos a desechar, no vamos a estar utilizando ciertos componentes que generan basura. La leche está disponible todo el tiempo mientras el bebito esté con la mamá, pues la leche va a estar disponible. Nos vamos a evitar a lo mejor esas salidas con pañaleras que pesan dos o tres kilos, porque llevamos biberones, agua, leche y todos los componentes que utilizamos para preparar las fórmulas infantiles. Y obviamente además de que es mucho más práctico, también es económico, porque no vamos a estar comprando las leches de fórmula que suelen ser bastante caras. Y además pues si los bebitos al principio pues solamente consumen eso, entonces sí representa un gasto importante para las familias. Y la realidad es que pues nos lo podemos ahorrar si se logra la lactancia materna exclusiva. Dentro de los otros beneficios que también podemos encontrar es el fortalecimiento del vínculo emocional entre la madre y el bebé. No significa que un niño que esté alimentado con biberón no lo vaya a tener, pero obviamente este contacto piel con piel y esta pues cierta unión que va teniendo con la mamá sí genera un vínculo bastante fuerte y esto también va a beneficiar a largo plazo tanto a la mamá como al bebé. Esto le brinda a los bebés muchísima seguridad, ellos se sienten protegidos, o sea lo natural es que un bebito esté pegado a su mamá todo el tiempo. Entonces esta es una parte importante. Sin embargo pues sabemos que todos estos beneficios y obviamente todas las madres quisiéramos poderlo llegar a hacer. En la actualidad sí representa un desafío para las mamás y para las familias porque sí se requiere de tener un apoyo familiar y social porque obviamente la lactancia materna sobre todo en los primeros meses pues sí hace que las mamás tengan la mayoría de su tiempo ocupado en la alimentación de los bebés. Entonces una mujer que no tiene apoyo por ejemplo en casa, en el trabajo, suele no lograr la lactancia porque sí es un tema que en la forma en la que vivimos ahora pues es complicado. Entonces si una mamá quiere lograr la lactancia materna exclusiva es importante que desde antes de que nazca el bebé hable con la familia, se genere como un grupo de apoyo para ella y que si tiene dudas o cree que pueda tener conflictos, por ejemplo si se va a ir a trabajar o tiene alguna necesidad especial, pues que se acerque a una asesora de lactancia para que pueda planear y establecer un plan de acción que le permita lograr esto porque para establecer la lactancia materna, sobre todo los primeros tres meses sí se requiere que la mamá esté casi casi que 24-7 con el bebé hasta que logre todo este proceso y ya después junto con la asesoría de una experta pueden desarrollar estrategias que le permitan hacer un banco de leche pero sí esta mamá tiene que estar súper apoyada por su familia por su estructura social y obviamente también recibir información para que puedan ir sucediendo los pasos necesarios para que lo logre entonces en conclusión podemos decir que la lactancia materna ofrece muchísimos beneficios tanto para la mamá como para el bebé debemos de promover esto nosotros dentro del Hospital Galenia promovemos muchísimo al momento en que nacen los bebés que esto suceda acompañamos a las mamás durante todo el proceso en los primeros dos a tres días que es el tiempo que pasan aquí en el hospital y pues justo por esto promovemos que sí se dé la lactancia aunque finalmente pues sí es decisión de los papás si quieren llevar a cabo este proceso o no pero pues sí es importante que todo el mundo sepa que por donde lo queramos ver lo mejor que le puede suceder a un bebé es poder recibir la alimentación directo de su madre espero que esta información les sea de mucha ayuda y próximamente les estaremos dando más información sobre temas de lactancia materna hasta luego actitud saludable es el podcast de Hospital Galenia y Gracias por ver el video.